No importa dónde ocurrió, no importa cuándo ocurrió, ni siquiera importa cómo ocurrió, lo único que importa es qué ocurrió. ¡Dame de ser esto! Hola, ¿quién es usted? Cartoon Network presenta a Bombón, Burbuja y Bellota en The Powerful Girls, la película Las chicas superpoderosas, tres superheroínas salvando al mundo antes de la hora de acostarse. ¡Se atreven a desafiarme! ¡Es genial!